No me prometas el sol Me conformo con tus manos Que recorren con soltura los rincones de mi cuerpo Como un viento de verano Los anillos de Saturno Se parecen a tu abrazo Cuando el miedo de perderme Me detiene y me hace volverme sobre mis pasos Gracias de tu corazón Hambre de quemar mis naves No creo que haya otro sitio Más tibio para quedarme No hace falta que me digas Que yo soy la más bonita Quiero tu beso más dulce A las seis de la mañana Cuando fijo estar dormida Por demostrar que me quieres Yo jamás te pediría Que te enfrentes con dragones Me conmueve mucho más Verte haciendo la comida Al sur de tu corazón Abre de quemar mis naves No creo que haya otro sitio Más tibio para quedarme Mi idea de hombre Ideal Ha cambiado con los años Más que el sol y los planetas O dragones en mi armario Quiero tenerte a mi lado Así que no me prometas No me prometas eso Y te enfrentes con dragones Solo quiero que estés cerca Para cuando no haya musas Inspirando mis canciones Al sur de tu corazón Abre de quemar mis naves No creo que haya otro sitio Más tibio para quedarme Justo sous de vuestro corazón Je brûle mes navires Je crois pas qu'il otro endroit No creo que haya otro sitio Más tibio para quedarme Me encantado Abre de quemar mis naves Al sur de tu corazón Abre de tu corazón Abre de tu corazón